Un duro golpe sufrió el oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en San Luis Río, Colorado, Eloy Reina, tras el lamentable fallecimiento de su esposa, la señora Alejandra Bardán, y de su hija Alejandra Reina, quienes resultaron contagiadas de COVID-19 por el oficial de la municipal, quien adquirió el virus en cumplimiento de su labor y aún se encuentra en recuperación. En una de sus redes sociales, Elizabeth Reina, otra de las hijas del oficial Eloy, publicó los lamentables hechos en donde señaló que su mamá, la señora Alejandra Bardán, falleció el pasado lunes 4 de mayo a consecuencia del COVID-19, mientras que su hermana, Alejandra Reina, perdería la batalla el pasado domingo 10 de mayo. Todo esto en un lapso menor a una semana. Asimismo, publica en sus redes sociales, para los que tienen dudas respecto al COVID, hagan caso a los doctores, es real, no es un invento, cada organismo es diferente, por lo tanto, no todos reaccionamos exactamente igual entre el virus, expresó la joven en una de sus publicaciones. Asimismo, agradeció el apoyo y la solidaridad de quienes se han acercado en estos momentos tan difíciles para su familia, ya sea por medio de llamadas telefónicas o de mensajes de apoyo, por parte de sus amistades, compañeros de trabajo y miembros de la corporación. Por su parte, el alcalde de San Luis de Colorado, Santos González Yescas, expresó sus condolencias para el oficial Reina y toda su familia, ante las lamentables pérdidas, a través de un epitafio publicado en sus redes sociales, en la que externó todo su apoyo y respaldo en estos momentos tan duros para la familia del oficial Reina. Por último, a través de un comunicado, también el comandante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Manuel Lugo Durón, expresó sus condolencias para toda la familia de su compañero por la doble pérdida que acaba de sufrir el oficial Eloy Reina, quien también se encuentra contagiado de COVID-19 y aún se encuentra en recuperación. Desde aquí, el equipo de Meganoticias San Luis de Colorado envía sus condolencias también para toda la familia del oficial Reina. Cristian Arellano, Meganoticias. Gracias.